Quédate conmigo un día más Y verás mi vida, que si yo te abrigo no me olvidarás Quédate conmigo un día más La vida es muy corta, todo es ansiedad Y aunque luego te vayas no importa Siempre me recordarás Yo sé que tu vida, de viajero errante así continuará Pero en tus recuerdos De buen caminante Siempre me tendrás Y este amor sincero Te iluminará Guiando tu alma A la eternidad Quédate conmigo un día más Quédate conmigo Un día más La vida es muy corta Todo es ansiedad Por eso te digo Con sinceridad Quédate conmigo Mi amante o mi amigo Después te odiará Quédate conmigo Mi amante o mi amigo Después te odiará Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo